La empresa pública Petroecuador ejecutó los proyectos de inversión social en la ciudad de Esmeraldas a través de Ecuador Estratégico EP, cuya misión es promover el buen vivir de las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos de los sectores estratégicos. La empresa pública entregó en el año 2015 el primer centro de salud tipo C e Inmaculada, localizado en el barrio San Rafael, que beneficia a 35.000 habitantes de los barrios del sur de Esmeraldas por un monto de inversión de 3.5 millones de dólares. Actualmente, Petroecuador financia la construcción de un segundo centro de salud tipo C, Las Palmas, ubicado al norte de Esmeraldas, en el sector del mismo nombre, el cual beneficiará a 25.000 habitantes de los barrios El Panecillo, El Arenal, Paradas 11 y 12, Nuevo México y Las Palmas, con una inversión de 4,6 millones de dólares. En el ámbito de educación, 34 centros educativos de enseñanza primaria fueron intervenidos por Petroecuador para reconstrucción de aulas, construcción de nuevos pabellones, canchas deportivas, dotación completa de mobiliario y equipamiento de áreas de informática con equipos de última tecnología. Además, se construyó la unidad educativa del milenio Simón Plata Torres. La petrolera pública realizó la ampliación y actualización del estudio del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y la construcción de dos lagunas de presedimentación en la planta de agua potable San Mateo. Actualmente, Petroecuador ejecuta trabajos de asfalto en vías en 28 barrios aledaños a refinería Esmeraldas, proyecto que beneficiará a 68.000 habitantes. Esta obra contempla la intervención de 50 kilómetros de vías, rehabilitación de servicios de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de suelo, colocación de capa base y subbase y construcción de bordillos con una inversión de 20 millones de dólares.